Comienza un año litúrgico, pero precisamente comienza también con el juicio final. ¿Por qué se termina y comienza un año litúrgico? Como diríamos, por el juicio final, por el fin de los tiempos. Porque es la meta, porque tenemos que ir pensando cada día que esto se va a acabar. Todo lo que comencemos, y pone San Mateo, en el capítulo 24, en esas palabras que le dice Jesús a sus discípulos, como en tiempos de Noé, la gente comía, bebía, hacían fiestas, se casaban, plantaban, sembraban, trabajaban la tierra, hacían sus negocios, pero hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y se los llevó a todos. Vivir la vida sin pensar en la eternidad es arriesgarnos a repetir la historia de los conciudadanos compatriotas de Noé, que toda su vida trabajando para vivir bien, y viene el diluvio y acaba con todos y con todo. Vendrá el juicio, querido hermano. Por eso, al comenzar un año litúrgico, lo que tenemos que hacer es pensar que esto se va a terminar. Empieza el adviento, después viene la Navidad, después viene un tiempo litúrgico del tiempo ordinario, van pasando días, semanas y meses, y todo ello, ¿para qué? Para ir orientándonos hacia la vida eterna. Por esto hay que estar siempre preparados. Jesús pone varios ejemplos, uno de ellos es el ladrón, que llega a medianoche y que no sabes cuándo. Si el dueño de casa supiese cuándo va a llegar, pero, ¿de verdad? Si tú supieses cuándo vas a morir, ¿arreglarías tu vida a tiempo? ¿O no sería que aprovecharías hasta el último momento y al final tampoco tendrías tiempo? Si ahora no arreglas tu vida, no te preparas para la eternidad, ¿vas a poder hacerlo bien hecho en el último momento de tu vida? Si ahora que puedes buscar y acudir a un sacerdote para confesarte, que puedes reflexionar en tu vida serenamente, que es lo que estoy haciendo mal para cambiar y mejorar, ¿no lo haces? ¿Crees que cuando estés enfermo, con fiebre y con el temor de que ya te vas a morir, lo vas a poder hacer? No dejemos la preparación para el último momento. Estad siempre preparados es el consejo y el aviso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le repito esta palabra. Estad preparados, porque no sabemos cuándo nos llegará la hora. Piensa en la eternidad, pídele a la Virgen María y estarás preparado para el encuentro con Dios. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!